Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto. Sexta parte. Episodio dos. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Bozenov. Miguel Yeglos. Sean todos bienvenidos. Las casas reales en tiempos de la revolución industrial pasaron a ser marionetas de la nueva élite. Ya no tenían poder y terminaron sometidas al Banco de Inglaterra. Y la masonería inglesa como su brazo ejecutor. Una élite que siempre ha sido usurera desde sus inicios, llamados cambistas. Desde que llegaron a Europa, han venido acumulando riquezas con diferentes mañas. Utilizando a casas reales, sociedades secretas o creándolas. A religiones y a sus dirigentes. Y a distintas corrientes. Operando a través de diferentes brazos financieros. Esa élite tiene la característica de ser siempre judía, azkenazi. Por eso, en capítulos anteriores, nos tomamos tiempo de analizar su origen. Ver capítulo cuarto, primera parte. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo. Desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Es por eso que hoy día es crimen ser antisemita. Pero por algo se los ha expulsado de tantos países en incontables ocasiones. Por ejemplo, la moral conservadora de las casas reales católicas en Inglaterra. Fue durante el siglo XVII. Un obstáculo para el establecimiento de la banca usurera en aquel lugar. Esta moral no creemos que haya sido verdaderamente religiosa. Sino más bien una precaución para guardar sus propios intereses como acumuladores de riquezas. Antes, la banca ya estaba instalada en Ámsterdam. Necesitaban nuevas casas reales en el poder con mente más abierta. La serie de guerras contra la Casa Real Católica de los Estuardo fue financiada por los usureros de Ámsterdam. Ver capítulo tercero, ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Y lograron que la dinastía títere de Orange, protestante, 1688, les abra el camino para la creación del Banco de Inglaterra, 1694. Y para 1717, ya estaba con la dinastía Hanover. Este banco volvía suya a la masonería inglesa, con historias inventadas a su conveniencia sobre su origen antiguo. Ver capítulo cuarto, quinta parte. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La verdadera historia de la masonería y la infiltración illuminati hacia los planes globalistas del nuevo orden mundial. La Casa Holandesa de Orange fundó el Banco de Ámsterdam en 1609, como el primer banco central del mundo. El príncipe Guillermo de Orange se casó con descendientes de la Casa de Windsor, inglesa. La hija del rey King James II, llamada Mary. La hermandad del orden Orange, que recientemente había fomentado la violencia de Irlanda del Norte. Puso a Guillermo III en el trono inglés, donde gobernó Holanda y Gran Bretaña. En 1694, Guillermo III se asoció con la aristocracia del Reino Unido, para lanzar el sector privado del Banco de Inglaterra. El hombre de confianza de Guillermo, Hans Willem Bentic, lanzó a una campaña de propaganda en Inglaterra, presentando a Guillermo como un verdadero estuardo. Pero uno que estaba afortunadamente libre, según los panfletos, de los vicios habituales de los estuarios, como el criptocatolicismo, el absolutismo y la corrupción. Mucho del apoyo, espontáneo, entre paréntesis, posterior hacia Guillermo, había sido organizado cuidadosamente por él y por sus agentes. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Llegros.